¡Bienvenido, mordiditos! ¡Qué espectáculo, qué emoción, qué alegría! ¡Qué pasión! Estoy flipando, señores, porque estoy haciendo lo que más me gusta a mí, por supuesto, lo que más les gusta a ustedes, que es hablar de las mejores noticias del espectáculo local e internacional. Esto es La Mordida, yo soy Hugo Stoker, y por favor, los que están aquí, y los que están en su casa, ¡hagan el ruido que tenemos invitada especial! ¡Está con nosotros la Marisa! ¡Horiste espectáculo de muertos! ¡Miren eso! La gente viene acá, porque Mari Gaby es lo mejor que está en el espectáculo. Hay rostro, hay cuerpo, hay proyección, hay baile, hay actuación. Mari Gaby, ¿qué tú no vas a hacer? Sí, es verdad, yo creo que... No sé, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué tú no vas a hacer? No sé. Mari Gaby hace de todo. De todo. Ahora, en tu vida te habían presentado también. Es verdad, es verdad. Acéptalo, por favor, acéptalo. ¿Cuándo te habían dado una presentación tan explícita como la mía? Jamás, mi amor. Tú sabes que Hugo es Hugo, definitivamente. O sea, yo vine aquí y yo me sentí como toda una princesa. Me gusta, así es que me gusta. Vamos a empezar con lo positivo. Sí. Con todo lo bonito, con todo lo bueno, con lo que me gusta a mí también, porque la gente piensa que yo soy maldita, y que nada más estoy para el bochinche, pero no. Yo siempre ando apoyando a lo positivo en esta ocasión. La carrera de Mari Gaby que se está dando de bonito. Tengo que aceptarlo. Una canción tras otra, con producciones de video y todo. ¿Cómo te has sentido hasta el momento? Las cámaras son tuyas, mi amor. Bueno, la verdad, contentísima de estar aquí en La Mordida, como siempre. Tenía ratito que no venía porque obviamente estaba bastante ocupada. Me estaba chiquiando. No. Me decía y dije, no puedo. Para nada, para nada. Realmente, pues sí, una carrera, pues, que ya creo que junio cumpliría como un año de haber salido. He tratado de ser lo más constante posible. Cada tema, analizo mucho el tema de hacerle un video, de cómo lo voy a hacer. Y bueno, en esta oportunidad, obviamente, hablando del último sencillo que es mi friki con Italian Somali, la verdad, pues, súper agradecida con él también. Conozco a Italian desde que bailábamos. Y la verdad es que maravillosa colaboración. Todo fluyó súper bien. El video me encantó. O sea, quedó justo como lo soñé. Habla de viajes caros, fantasmeados. Cosas que en real, lo del momento. Porque es la realidad. Tú ves a los hombres y las mujeres, se toman fotos solos. Y no solamente las mujeres, los hombres también. En esa situación, Mariah. Sí, claro que sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Entonces, realmente, es algo que es muy, muy, muy de momento. Mira a los hipócritas ahí, calzando las manos, burla que son. Empiezo yo a mencionar el nombre y se acaba este programa. Así de maravillosa. Bueno, y pues nada, ahorita la canción la saqué el 1 de abril. Luego salió el video. Y entonces, pues, de verdad que ha tenido muy buena aceptación. Es un ritmo distinto, mucho más bailable. Estoy viendo para ver si me voy por esa línea, ¿sabes? Es la que más te ha gustado hasta el momento. Sí, porque aprovechar también el tema de que soy bailarina, yo siento que sería súper cool arrancar ritmos más movidos. Viene Carnaval el otro año, Dios primero. Entonces, me encantaría hacer algo, ¿sabes? Algo muy panameño y algo súper, súper cool. Por el momento he sido sacando música. Digo, también he tenido como otros proyectos. Entonces, realmente es como que, ¿sabes? A medida de que poco a poco se vaya andando, que a la gente le vaya gustando, que la gente vaya conociendo mi música, pienso que es la mejor manera. Panamá es un poco difícil. Para las mujeres eso no es secreto. Pero bueno, lo importante es no parar, ser constante, ver qué le gusta al público, lo que te gusta a ti, lo que te sientas cómoda cantando, pensando en Panamá. Ahorita el tema de colaborar es una gran ayuda para todos los artistas nuevos y también para las mujeres. Entonces, realmente es por ahí, por ahí la línea. Mira, no es un secreto para nadie que yo soy súper fanático de lo que es la música urbana y apoyo full a todo lo que tiene que ver con los nuevos talentos. Ahí te vi apoyando a un colonense la otra vez. ¿A quién? No recuerdo quién era, pero alguien de Colón. Yo siempre estoy apoyando a todos. Mira, a todos. Estos están de Akane y Robicky. La envidia es una enfermedad somata. Y yo iba a hablar precisamente de estas nuevas generaciones que las mujeres están teniendo bastante evolución. Sobre todo antes era muy poca. Ahora hay un montón. De esas que están así, a nombre. ¿Con quién has sentido como afinidad que has visto y te gusta? ¿Cómo lo haces? Bueno, realmente hay muchas. O sea, Nanisi me parece que la está haciendo súper bien. Nanisi también. Es otro flow y algo diferente. Hay líneas internacionales también en este momento. Claro, o sea, es algo diferente. Bueno, Elixama también súper bien. Elixama también se está dando. Claro. A escalas internacionales. Sí. Los videos. Se han confirmado. Sí. Sí, sí, sí. Dicen que lo están intentando, que están saliendo. Ay, qué bueno. Lo están manteniendo medio slow. Yo los llamé para pedirle declaración. Dicen que todavía no están listos de declaración porque tú sabes, no se quieren dañar. Tú sabes, cuando las cosas están empezando y tienen mucho ojo encima. Es mejor hacer todo under. Sí, sí, sí. Y tú sabes que yo respeto esos tiempos. Sí. Así que sigan haciéndolo suyo. ¿Por qué tú se ríes? ¿Por qué tú te ríes, María? Este son. ¿A dónde se te fue tu mente? La serie lo dieron todo en carnavales, mi amor. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el arte. Obviamente también he tenido en otros momentos, he sido parte de cosas de actuación y demás, sobre todo en tele. Y bueno, pronto se ha destinado un proyectito. Ya yo creo que de aquí a la otra semana ya pueden saber. De verdad estoy súper emocionada. O sea, no tienen idea. ¿Tiene que ver con la música? Sí. Digo, obviamente la historia no tanto, pero sí hay mucha influencia musical dentro de. Algo más que aportar a la bonita entrevista que te estoy haciendo, Margarida. Bueno, que sigan pendientes a mis redes sociales. Vienen muchas cosas. También mis freaky están todas las plataformas. Spotify, YouTube. El video está increíble. Vayan a verlo, disfrútenlo. Tienen su paso también. Me taggean y yo le doy reposte. Yo hago dúo con ustedes bailando. No fui yo. Se lo juro que no fui yo. Sí, se escucha. Dos, dos, dos. Yo me lo arreglo. Yo me lo arreglo. Pero aquí estamos. Y de rodillas ante el Señor Jesucristo dándole gracias. Tú sabes que parte de la familia la mordía realmente tiene todo nuestro apoyo. Siempre vamos a estar para nosotros poder darte, tú sabes, ese empilito. Exacto. Ok, ustedes son muy importantes. Cómo no, cómo no. Todos los medios de comunicación. Todo lo que está pasando, pero llegó la hora. Tú sabes que este programa es esto, Mari y Gaby. ¡Bochinche! ¡Este programa es de mención! ¡Este programa es de locura! Llegó la hora de esto. A lo que voy es que no quieren llegar a esa parte. Mari y Gaby, todo lo que hace también hay que decirlo, que se convierte de alguna manera en bochinche, en comedero. Y que la gente dice que sí está bueno o que sí es malo. Y fue lo que pasó con este video que vamos a ver que yo lo estoy viendo espectacular. Mari y Gaby dándose con el amor. Hoy en día es mi cuerpo, es mi problema, es mi Instagram. Yo soy la persona que trabaja día a día por lo mío. A mí nadie me da. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!